La Comunidad de la Comunidad ¡Feliz cumpleaños, comadre! ¡Para las cuchas añeras! ¡Saludos con la cuchara! ¡Te compramos los años más! ¡Para Dios! ¡Dios gloria a Dios! ¡Para que pican los cuchas añeras y vengan nosotros a comer! ¡Para la próxima de tu padre! ¡Ya le tomaron! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, comadre! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, comadre! ¡Feliz cumpleaños, comadre! ¡Lah... ¡Suscríbete! ¡No! Uh-huh ¡No, en día Nússate — Perdón ¿No adelantar así? no se muen ¡Como me hagas el marco! ¡Como me hagas el marco! ¡Como! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete al canal y 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